Y con información de natación, Warne fue la sede de la segunda etapa de la Copa Oriente de Natación, donde le fue muy bien a nuestros competidores. Además, este fin de semana se les viene una competencia en Andes, y desde Noticias Cable Plus los estaremos alentando. Seguimos con más información deportiva con Eliana Ospina, la profesora de natación, que nos va a contar cómo se realizó la segunda fase del torneo Copa Oriente de Natación. Hola, muy buenas tardes. Entonces, bueno, pues más que satisfactoria fue la segunda fase de la Copa Oriente. En su primera versión estuvieron más de 150 deportistas en nuestro municipio. Contamos con la participación de nuestros deportistas, más de 20 deportistas, y logramos 12 medallas de oro, 9 plata y 13 de bronce. Eliana, ¿quiénes fueron los invitados a esta segunda fase? Bueno, la Copa Oriente fue una iniciativa que tuvimos algunos entrenadores del Oriente Antioqueño, con el fin de potencializar más la natación en nuestra región. Nos acompañaron tres clubes de Río Negro, Olas, Tsunami y Leones de Río Negro, Nativos de Marinilla, Delfenix del Peñol, Delfines de la Unión y Acuátic de la Ceja. ¿Y Ana, después de esta segunda fase, qué se viene? Bueno, la estructura de la Copa Oriente, tenemos tres fases preliminares y una fase final en el municipio de Río Negro. Bueno, pues los 10 mejores tiempos en cada una de las pruebas clasificarían a la fase final, pues obviamente tenemos muchos deportistas ya clasificados a la final, con estos excelentes resultados que se han presentado. La fase final es en Río Negro, ¿y la tercera fase dónde sería? La tercera fase se sería en el municipio de Marinilla en el mes de octubre. ¿Y ya tienen alguna fecha pensada, todavía no? El 22 de octubre, en el municipio de Marinilla. ¿Y Ana, cómo van los deportistas para intercolegiados? Muy bien, esta semana nos encontramos con la noticia que clasificamos derecho a la fase final de Juegos Intercolegiados, estamos esperando la fase, perdón, estamos esperando la sede. Mañana viajamos al municipio de Andes a un torneo departamental, vamos a estar todo el fin de semana allá en el municipio de Andes y esperamos obtener muy buenos resultados. Todos esos torneos nos sirven como preparatorios para los torneos oficiales, Juegos Intercolegiados es como el objetivo este año. Ya nada, muchísimas gracias. A ustedes mil gracias por siempre estar pendientes de nosotros. Gracias.